No, guacho, me diste una pena, hermano. Retirada y abriga, chao. Ay, ya, le eché a sumar, qué culiado. Se cayó cinco veces. Cinco veces, se cayó, boludo. Me cayó. ¿Qué? Ay, no, pues, ya le hablo cao. No, prendí el auto. Mío, marico. Me perdón. Cárgalo, Eli, vámonos, vámonos. Ahí, lo cargo, ahí, lo cargo. No, no, para, 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 para. No, otra vez, no. Colátida. Por Dios, no, no. A la virga, a los dos. No, no, no. Yo me acerco a hablar, pero tienen que frenar con los comentarios homosexuales en mi persona. Ok, perfecto. Copy, listo. Ay, no podría. ¿Qué? Eh, eh, eh. Fue desde el cinturón. ¿Qué? Bajaron al patrón. Amigo, caí y me morí después. ¿Quién puso esa farola ahí? Quería hablar por teléfono. Wicked. Wicked. Ladrillo, te lo vendo. No, trae un ladrillo, no voy. Son 800 por los combos. Es locura. Es un pendejo. Uy, qué pedo. Mami extraño. Pero tú querías un ladrillo. A ver, ¿me dan permiso? Me dan permiso. Sí, sí. Puede ser. ¿Qué pasó? 458, 459 hormigas, 463. ¿Qué estás haciendo el estimado? Estoy contando hormigas, hermanito. Ah, contando hormigas. Sí. 461. Pensé que estaba tomando el sol. 462. No, no, no. Estoy aquí nada más contando hormiguitas porque me gusta, me gusta contar. Usted sabe. Ah. Y como que cuenta muy adolorido, ¿no? No, no, no. O idea mía. No, no, no. Miam. Miam. No. Morí. Te entiendo. Igual tu punto, la verdad. Y yo también estoy solamente interesado en vos. Yo también te amo. Y quiero seguir el resto de mi vida con vos, Belén. Redfield. Están inventando cosas. Todos se los sorprendidos. Todos sorprendanse, por favor. Están inventando cosas. Nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. No, hombre. Va a caer, ¿eh? Es... Jesús. La virgencita se llevó al tuño. Nos van a dejar, ¿eh? Nos van a dejar, ¿eh? Oh, pendejo. Pendejo. Perdón. A la siguiente punta, bien. Bueno, nos vemos, pues. ¿Qué? 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 ¡Adiós, vato! ¡Órale, vato! ¡Súbete, diablo! No, escojito, enserio. No, escojito, enserio, primo. No, escojito, enserio, primo. No, escojito, enserio. No mames, güey. ¡Inas peleas, güey! ¡Taguillídate! ¡Eh! ¡Tenemos otra patrulla, vato! ¿Qué le... ¿Vaisis me dice? ¡Noooo! ¡Ah, ola! ¡Vato, no tengo... ¡No! ¡Cárguelo, cárguelo! ¡Cárguelo, vamos a rápido, rápido! ¡Rápido! ¿Todo en orden? Sí, todo en orden, todo en orden. ¿Segura? ¿No existe existencia médica? Sí, me ingresa muy bien. No, no, tranquilo. Muchas gracias. Está todo bien. ¿Cómo es su nombre? Eh, mi nombre es Raven. Lo vamos a atrapar y le voy a pagar la reparación en su auto. Usted tranquila. Gracias, gracias. ¡Me crasió la co... de la logra! Por eso te decía que estaba equivocada, porque me lo hizo la... Tuve un factor de importante. Si... ¿Kane, te puedes incorporar de cola de sosa hasta que me recupere, por favor? Creo que no lo voy a atrapar, boludo. La p*** madre que lo parió. ¡Parece que estoy mostrando en la plaza de este punto! ¡Gracias! Tこ de la promedad, boludo. ¡Gracias! Gracias.